¡Sí! ¡Hoy es mi primer día de escuela! ¡Voy a ir a mi primera clase de la escuela! Espero portarme muy mal Porque hoy, chicos, vamos a jugar a Breakout ¡Buenos días, chicos! Sí, parece break-in, pero no es sin, es out Soy el principal de la escuela, el señor Holt Bienvenidos a su primer día de clase ¿Vamos a tener un break-in? ¿En serio? ¿Qué tipo de estudiantes son ustedes? Ah, no, que el otro era Filtrip Z, me confundí de nombre ¿Qué es esto? Tenemos que elegir si somos atletas o inteligentes ¿Atletas o inteligentes? Creo que voy a elegir inteligente, ¿eh? Porque el cerebro siempre le gana a la fuerza ¡Yo soy inteligente, señor profesor! ¡Eso es maravilloso! Se ríe así porque es como Papá Noel Ya que están muy temprano, siéntanse libres de explorar la escuela ¡Muchas gracias, profe! Háganse familiares con todo Así no llegan tarde a clase ¡Oh! Que nos van a poner tiempo para llegar a clase Esto va a estar medio peligroso Igual como tengo acá mi mascota dragón No creo que haya ningún tipo de problema Tomás, soy el estudiante de la semana ¡Mirá, te me dieron un cartelito! ¡No lo puedo creer! ¡Estoy por todos lados! Soy un genio, soy un genio La clase está a punto de comenzar, todo el mundo ¿Y dónde vamos? No sé Los atletas tienen clase de gimnasia ¡Ah, que no se paran! Y los que tienen el cerebro grande Tienen clase de química Creo que vi la habitación de química arriba, ¿no? No lleguen tarde Ok, ok, ok Nos tenemos que separar Tengo que ir rápido a mi clase Acá está Clase de química Vamos a la clase de química Espero que los que hayan elegido ser atletas Sepan que tienen que ir al gimnasio, ¿eh? Ya que soy el estudiante de la semana Tengo que estar adelante del todo ¡Hola alumnos! ¡Bienvenidos a clase! ¡El pollo integilente! ¿Qué haces pata pollo acá? ¡Pata pollo! ¿Me podés decir qué estás haciendo acá? ¡Que vos no sos inteligente! ¡Ni siquiera tenés cerebro! ¡Tenés una pata de pollo en la cabeza! ¡Pata pollo! ¿Te podés sentar que estás al lado de la profe? ¡Buenos días clase! ¡Hola señorita! Pero le está peleando pata Pero le está acariciando la cabeza Bienvenidos a la clase de ciencias Mi nombre es la señorita Kim Y estoy tan emocionada De estar con todos ustedes hoy Primera lección ¡No lleguen tarde! ¿Te imaginás? Va a ser mezclar algunos químicos ¡Por acá! ¡Una explosión! Por favor no le hagan hacer a esa pata pollo Que va a explotar todo ¡Oh! Tenemos que pasarlo nosotros ¿Nosotros esto? ¿Cómo lo paso? ¡Eh! ¡Pará! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Pero cómo lo paso! ¿Esto? ¡No! ¡Ah! ¡Sí! Había que meter ok En el agua Ok Perdón Yo no soy científico No sé lo que hay que hacer Ahora ponemos esto Acá Sí Perfecto Soy un genio Con razón Soy el mejor estudiante de la semana ¿Esto va a explotar? Creo que tiene pinta de que va a explotar ¿Eh? ¡Ajá! ¡Uh! 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 ¡Podemos correr por favor! No quiero que explote ¿Ayuda? ¿Ayuda? Está creciendo Que se está saliendo adentro del coso ¡Todo el mundo vaya para atrás! ¡Y por ahora me avisan! ¡Corran! 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 ¡Uh! Pero qué pedazo de explosión que hizo señorita ¡Nos pudo haber matado a todos! ¿Cómo vas a hacer que explote así? Espero que todo el mundo se haya divertido La clase está a punto de terminar Pero si lo único que hicimos fue hacer explotar algo Espero que tengan hambre porque es hora de ir a comer Tomá ¿Lo vieron el gatito? ¡Para, para, 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 para! ¡No! ¿Qué le pasa a mi cara? ¡No! ¿Qué le hicieron a mi cara? ¿Por qué tengo gata? Cara de gato Que se golpeó la cabeza contra la pared ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenos días señoritos! Hoy vamos a la hamburguesa Con papitas Vengan acá y agarren Uno de cada uno No se olviden de su bebida ¿Puedo agarrar varios? ¿Te imaginas que puedo agarrar? ¿Por qué me saco vida? ¿Por qué perdí vida? ¡Sí, yo ya estaba en el comedor! ¡Dale! ¡Alta estafa! ¿Sabes qué hora me voy a robar todas las papitas? ¿No me puedo robar más papitas? ¡Quiero robarme todas las papitas! ¡Todas las papitas me voy a robar, eh! Hola chicos ¿Qué cuentan hoy? Yo ya que estoy a comir Topia burguesa ¡Ah, que mi cura! ¡Oh, tengo un poco de sed! ¡Oh, oh! Subir tantas escaleras Pedió sed Ahí está Y unas papitas Sí, no las como con la mano A mí me gusta comer directo del paquete ¿Qué hora, señorita Kim? ¿Qué? Todo el mundo ¿Cómo estuvo su almuerzo? Estuvo muy rico Y por la suerte No explotó nada esta vez ¡Estaba delicioso! Muy bien, Katy Así me gusta Hoy tenemos Un invitado muy especial para ustedes ¿Qué va a venir? ¡No, qué! ¿Por qué se transformó? ¡Dale! ¿Pero qué fue eso? Katy ¿Vos también viste lo mismo que yo? ¡Ah, perdón! Las ratas deben haber comido Algún cala de la electricidad No Se puso algún químico de esos Que ella hace Y ahora tiene superpoderes ¿No? Pero está todo bien Todo el mundo La energía se tiene que ver Arreglada por ahora ¡Fiu! No puedo con esa cara De cualquier manera Todo el mundo Vaya al auditorio Que vamos a ver A nuestro invitado especial Espero que el invitado especial No sea un monstruo, señorita ¿No? Que nos está esperando En la puerta del auditorio ¡Alto miedo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué va a pasar? Para yo que no estar en primer fila ¡Vámonos a la primera! No, la primera no A ver si explota algo La segunda o tercera por ahí ¡Dale! ¡Que estamos llegando a la tercera! ¡Bienvenidos al auditorio! Hola, señorita ¿Encuentras esos asientos adelante? Sí, sí Re adelante Voy a sentar, ¿eh? Re adelante ¡No, dale! ¡Me dan un asiento! ¡No, vale! Acá me va a salpicar la sangre Del que muere arriba del escenario Acuérdense que no hay que ser descorteses Hay que saludar ¡Hola, Mason! Buena tarde, estudiantes ¿Por qué tiene...? Parece como el chico millonario del colegio No, los anteojos, el reloj Mi nombre es Mason Solía ser un estudiante en esta escuela ¡Hola, Mason! Gusto como ustedes ¿Qué? ¿Pero por qué se transforma todo el mundo? ¿Qué le pasa a este colegio? ¡Oh, no! ¡No otra vez! Katy ¿Viste lo mismo que yo? ¿Nos hicieron mal los gases de la explosión del laboratorio? ¿O qué? ¡Oh! ¡Estamos asustados! ¿Qué pasa? Decilo por vos, Katy Yo no estoy asustado ¡Eh! Tranquila, todo el mundo Parece que la electricidad se fue Para siempre ¿Cómo que para siempre? ¿No era una rata que estaba mordiendo los cables? Vamos a encender todo de vuelta ¿Y pero no era que se fue para siempre? ¡Corren a sus lockers! ¡Agarran armas! ¿Cómo que agarran armas? ¡Pero si estaba todo bien! ¿Cómo que agarran armas? En caso de que se encuentren con ratas Que están en la caja de electricidad Pero pará ¿Nosotros tenemos que ir a arreglar el coso? ¿La electricidad? ¿Por qué? No, ¿para dónde hay que ir? ¿Para dónde hay que ir? ¿Para allá? ¡Ay, que no veo nada! ¡Ay, que no veo nada! ¡No, no, no, no! ¿Qué es que salí para afuera? ¿Por qué me marca para allá? ¡Dale, loco! Que el mío tocó narnia ¡Que no llego! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Lo agarré! ¡Lo agarré! ¿Lo agarré? Creo que lo agarré ¡Sí! ¡Tengo acá! ¡Bien! Mejores armas te pueden ayudar a pegarle a un animal más grande ¿Cómo animal más grande? A ver, vos, Shannon, que sos un gato gigante ¿Te puedo pegar? ¡Rápido! Encuentren la caja de electricidad en el techo Y encienden las luces otra vez ¿Pero por qué nos mandan a nosotros? ¿No tienen una persona que arregle este tipo de cosas en el colegio? ¡Loco! ¿Dónde está la caja? ¡Acá está! ¿Pero no es peligroso que toquemos la electricidad? Eh, tacatá ¿Se arregló? ¡Buen trabajo, Cerso! ¿Viste, profesora? Por eso soy el estudiante de la semana Alto genio soy ¡Sí! ¡Ya volvió la electricidad! ¡Buen trabajo, estudiantes! ¡Vengan a la entrada principal! Loco, no para de dar órdenes a esta señora, ¿eh? Le voy a pegar con un palo en la cabeza Y me sigue dando órdenes así ¡Le voy a arrancar la cabeza! ¡Eh! ¡Me encantan las sorpresas! ¿Qué dijo que no se iba a dar una sorpresa? No me gustan las sorpresas ¡Y menos en los campings! Por lo general son muertes las sorpresas ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Y esa cara? ¿Ya no te estás riendo? Dios, me asusté cuando se sumó tanto ¡Me asusté! ¡Pero deja de reírte! ¡Que no dan miedo con esa sonrisa! Tanto se barri ¿Cuál es el chiste? A ver, contanos el chiste A ver si nos rimos todos ¡Aaah! Y con la cara del gato se ríe ¿Qué está pasando? ¿No ves, Cati? Que nuestro profesor es un bostro horroroso y oloroso ¿Por qué las... Es que no me di cuenta Que las puertas están tapeadas ¿Por qué las puertas están tape... ¿Profe? ¿Estás bien, profe? ¿Estás bien, profe? ¿Por qué hay un re empalago? ¡No! ¡Que se volvió re malvada! ¡Ah! 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 ¡Es Papá Noel! ¡Por eso se ríe así! ¡Ya los tengo todos ustedes! No tenés nada, señorita Kim Porque nos enseñaste a hacer explosivos Y te vamos a hacer explotar el cabús ¡Yo no soy la profesora! ¡Soy la maldad! ¿Pero por qué? ¿Por qué, profesora? Si hicimos la tarea Hicimos todo lo que querías ¡Necesito comer estudiantes para sobrevivir! ¿Qué? ¡Ah! 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 Pero el nutricionista dice que los estudiantes hacen mal en la comida ¿Cómo nos vas a comer? ¡Ah! ¿Tenemos que matarla? ¡Tenemos que matarla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tomá, señorita Kim! ¡Uy! ¡Que le pegué un palazo! ¡Es que paga patadas! ¡Qué es dicha! ¡Qué es dicha la profesora! ¡Toma! ¡Toma, señorita! ¡Dale! ¡Péguenle! ¡Pégale! ¡Soy puro hueso! Dice Katy ¡No importa! ¡Pégale con tus huesos, Katy! ¡Toma, profesor! ¡En tu carota! ¿Pero qué me pegó? Si ya se había muerto ¡Eh! ¡Fuiste vos, Katy! ¡No! ¡Se le salió la cabeza! ¡Oh! ¡Se le salió la cabeza! ¡Eh! ¡No quiero nada tener que ver con esto, eh! ¡Eh! ¡Vamos a correr porque tengo miedito! ¡Oh! ¡Lo logramos, chicos! ¡Sí, lo logramos, Catete! Y no nos rompieron el cabús ¡Eh! ¡Derrotamos a la profesora siniestra! Igual quedaba otro, eh El que estaba en el auditorio también tenía esa cara ¡Esperen un segundo! ¿Qué? ¡Chicos! ¿Están todos bien? ¡Ah, el señor Holt! ¡El señor Holt! ¡Nos está esperando afuera de la puerta! ¿Y por qué está alargando humo? ¡Están tan enojados! ¡Qué larga humo que no puede abrir las puertas! ¡Están cerradas desde adentro! ¡Sí, profesor! ¡Qué inteligente que sos! ¡Sí! ¡La profesora maligna la cerró con clavos! ¡Que no podemos salir! ¡Estamos atrapados aquí! ¡La profesora maligna! ¡La señorita Kim! ¡Sí, Mr. Holt! ¡Te estamos diciendo eso! ¡Oh, genial! ¡Quédense tranquilos, estudiantes! Tranquilo ¿Cómo querés que me quede tranquilo si me intentaron comer para el almuerzo? Tienen que tratar de escapar por el techo ¡Listo! Ya sé cómo ir por el techo ¡Eh! ¿Por qué? ¿Acabo de desbloquear una mascota libro? ¡Ah! ¡Escaleras al cielo! ¡Al techo! Pero sí Antes fuimos por esas escaleras ¿Ahora hay otras? Dale Corre ¿Dónde está Shannon? ¿Dónde está nuestro gato? ¿Dónde está nuestro gatete? ¡Oh! Tomá, 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 tomá Tomá Mirá, mirá, mirá Yo me voy hasta arriba, ¿eh? No paro hasta llegar al techo ¡Rápido! Encuentren una soga ¿Así que qué? Así pueden bajar Una vez que bajen Súbanse al autobús ¡Ah! ¿Es eso en la cuerda, no? Eso debe ser ¡Ah! Una Escalera de cuerda Decía Pero esto es una soga Nada más Esto es una soga Nada más ¿Podemos bajar con seguridad acá? No me voy a romper los piecitos Bajen por la escalera Ok ¡Ah! ¡Pero que no funcionaba la escalera! ¿Cómo me van a tirar así? Y entren adentro Del autobús ¿Pero cuál autobús? Hay como cinco autobuses ¡Ahí está! ¡Hola, profesor! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor? No dijo que esperemos adentro Y él está afuera Dale Ahí está Voy a ser el conductor hoy ¡Chuchu! ¡No, Katy! ¡No podés conducir! ¡No tenés la licencia! ¡No! ¡No podés, Katy! ¡No! ¡No podés! ¿Qué pasó? ¡Oh, el gato te llegó! ¡Sí, no se murió! ¡No se murió! ¡No se murió! Aunque me falta un poco de vida todavía ¿Eh? ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¡Al señor que quedaba! Yo les dije que ese señor que quedaba ¡Oh, oh, 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 oh! También era malito También era malito Nos vamos a volver a encontrar ¿Nos va a perseguir? Tengo miedo de que me persiga la verdad, ¿eh? ¡Continuará que termina así! ¡Dale! ¡No puede terminar así la historia! Así que, chicos Hasta acá vamos a llegar por hoy Mientras la profesora nos está mirando Esa tiene que ser profesora Es demasiado grande para ser un alumno ¡Y jugamos con las pelotas! Hasta acá vamos a llegar Les mando un besote enorme Y nos vemos En un nuevo video ¡Chao!